Hola, bienvenidos a la discusión sobre el capítulo 4 de Trinidad y Reino de Dios de Maltmann, siguiendo con nuestras discusiones acerca de la teología trinitaria. Lo que hice fue combinar varias preguntas de ustedes con algunas reflexiones. Y entonces va con la primera. La pregunta que aparecía en varios, ¿acaso el mundo no es malo? ¿Cómo puede ser salvo por Dios el mundo? Universo, mundo, cosmos, ¿qué diferencia hay entre esos conceptos? ¿Y redención del cosmos es posible? Hay varias cosas para tomar en cuenta aquí. En primer lugar, la creación del mundo por parte de Dios es sumamente buena. El mundo es bueno. Dios no ama solamente lo espiritual, sino también lo material. Por eso hizo el mundo y en la encarnación se compromete con la realidad del mundo. La resurrección es de la carne y no es solamente espiritual. Nuestra esperanza es un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero hay complicaciones porque en castellano hablamos de mundo a veces para referirnos a la creación o al planeta tierra y otras veces a una realidad humana, un sistema humano represivo, negativo, dentro de la sociedad. El evangelio de Juan es parecido. A veces habla de mundo en un sentido negativo, de cosmos, cuando se refiere a un sistema pecaminoso humano que necesita transformación y liberación. A veces puede también mundo referirse al mundo bueno de la creación. Entonces, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no está diciendo que mi reino no tiene que ver con esta tierra, con esta creación, sino que mi lógica no se ajusta a la lógica de este sistema imperante, de este imperio romano o de cualquier otro imperio. Pero cuando dice el mismo Juan en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la creación. Entonces, hay que leer con atención y diferenciar estas dos acepciones. Se nos promete en el Nuevo Testamento, en todos los distintos estratos del Nuevo Testamento, un nuevo cielo y una nueva tierra. Quiere decir que Dios se compromete para sanar todo el cosmos, para recrear todo el cosmos. La salvación no es solamente para los seres humanos, sino también para todo el resto de la creación. Es una buena noticia. No excluye a los seres humanos, pero tampoco se limita a los seres humanos. Es interesante remarcar y recordar que en Juan, cuando dice el verbo se hizo carne, el logo se hizo carne, no dice el logo se hizo antropos o ser humano, sino el logos eterno se hizo sarx, se hizo carne, se hizo materialidad humana. Entonces, es un grave error pensar que no hay una solidaridad en la encarnación de Dios con todo el sarx, con toda la creación. A pesar de que hay algo especial, obviamente, con nosotros, con los seres humanos. Entonces, ¿qué significa para Moltmann universo? ¿Qué significa mundo? ¿Qué significa cosmos? Para Moltmann el universo es el todo del cosmos. Das Weltall. En alemán hay toda una tradición en el siglo XIX que viene de Schleiermacher de a veces hablar del universo como si fuera un sinónimo de Dios. Él no está haciendo esto, está hablando de algo con lo cual Dios se compromete profundamente, pero que no es idéntico a Dios. El mundo para él puede referirse al planeta Tierra o a la creación y en este sentido es positivo o puede referirse al sistema hegemónico y en este sentido ser malo como en el caso del presente siglo malo de Pablo. Entonces, no es exagerado hablar de la redención del cosmos. El error es la costumbre que tenemos de limitar la salvación solamente a lo antropocéntrico, a las almas humanas, como si alma y alma es sinónimo de vida, de respiración, de vitalidad, como si el alma no estuviera encarnada, no estuviera vinculada en la Biblia con el cuerpo y el resto de lo que es ser un ser humano. Bueno, la salvación no es para las almas, la salvación es para el ser humano íntegro, las resurrecciones del ser humano íntegro y la salvación es para todo el cosmos. Es una buena noticia ecológica, es una buena noticia en esta época de ecocidio, empujada por los seres humanos a pensar que Dios realmente se compromete con sanar toda la creación. Entonces, la Biblia empieza con la creación del cosmos y termina con la promesa de la recreación del cosmos, cielo nuevo y tierra nueva. Otra pregunta que surgía es, ¿cómo puede ser salvo todo el mundo si es que hay gente que rechaza a Dios? Mollman habla en este sentido de la santa paciencia de Dios y de su amor. El amor aguarda con paciencia la respuesta del mundo, no puede imponerla por la fuerza, dice él en la página 135. Entonces, confía que ese amor de Dios a la larga prevalecerá por sobre el odio. El compromiso con Dios, de Dios por la creación, es tal que no se va a cansar de trabajar por esa transformación, por esa sanación, por esa restauración en justicia de nuestro mundo. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿creemos que el mal eternamente triunfará o creemos en un señor que supera la muerte, que triunfa por sobre la muerte y que abre las puertas del Hades? Otra pregunta que ustedes hacían era, ¿qué es esto de la sabiduría? En el Antiguo Testamento, ustedes saben, hay hacia el final en los libros sapienciales, los libros de la sabiduría, justamente una tendencia a hablar de atributos de Dios en términos personales y personalizados. Se llama técnicamente la hipostatización de Dios. Dios es una especie de idea precursora en la teología cristiana, para lo que fue en la teología cristiana, en la teología trinitaria, hablar de Dios en tres personas. Para Moltmann, la sabiduría no es una figura independiente de Dios, pero es una personalización, una hipostatización de una característica de Dios, entendida como figura que si bien todavía no tiene la plenitud personal que tiene luego el Espíritu o el Hijo en el Nuevo Testamento, en plena igualdad y eternidad con respecto al Padre, es un movimiento en esa dirección. Entonces, la figura de la divina sabiduría justamente le sirve a los autores del Nuevo Testamento como modelo para interpretar tanto al Hijo como al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se utiliza el lenguaje de la mediación de la creación y de la eterna presencia en Dios, que Proverbios usa para hablar de la divina sabiduría, ahora la usa el Nuevo Testamento, Juan específicamente, para hablar del Hijo eterno o Logos que se ha hecho carne en Jesucristo. La idea es que el Padre nunca estuvo sin su palabra y nunca estuvo sin el aliento que le permite decir esa palabra y tampoco estuvo nunca sin su aliento que es el que ayuda a que pueda hablarse de la palabra y la palabra le da sentido al aliento porque si no hay palabra no sabemos de qué trata el aliento. Todas estas metáforas para hablar del Hijo, del Espíritu, son formas metafóricas que nos ayudan a visualizar y articular cómo es esta dinámica intratrinitaria, pero también que va hacia afuera, hacia nosotros. Ahora, la teología feminista evidentemente se ha sentido atraída a esta figura de la divina sabiduría justamente porque es femenina. Hay que tener cuidado, sin embargo, porque mucha de la literatura sapiencial es sumamente androcéntrica y clasista, por no decir machista. Y las figuras alegóricas idealizadas no siempre son una buena noticia, aunque sean femeninas, para las mujeres de carne y hueso. Sin embargo, este aspecto femenino de la figura de la divina sabiduría nos ayuda a ver y a descubrir y recordar que la cristología no se basa en la masculinidad de Jesús. La masculinidad de Jesús o su ser un varón tiene que ver con su particularidad. Era un varón, era un judío, era un carpintero, era un galileo, era un hombre de una familia humilde. Y en esa particularidad Dios, el Hijo eterno de Dios, se hace carne, que en su particularidad asume todas nuestras particularidades, no más las particularidades de los varones, que las particularidades de las mujeres, no más las particularidades de los judíos, que de los gentiles, no más las particularidades de los hombres jóvenes de 30 años, que de las mujeres viejas de 80. La eterna palabra, el eterno Hijo, la eterna sabiduría, la segunda eterna persona de la Trinidad, que se hace carne en el varón Jesús, no se limita a lo masculino. Entonces, juntar la idea de la divina sabiduría con la figura de Jesús, y a veces también con la figura del Espíritu Santo, nos ayuda a expandir nuestra imaginación teológica. Otra pregunta que surgía es, ¿cómo es que el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo, si después de todo es también Dios? El Espíritu es una palabra, es un nombre más impersonal que el nombre Padre o Hijo, que se refieren a la filiación, son metáforas familiares, y entonces es más difícil, es menos asible, por así decirlo, es menos difícil de agarrar, que es una ventaja y una desventaja, porque no debemos pensar que al decir Padre e Hijo, sabemos en verdad qué significa eso en cuanto Dios, es una metáfora también. La obra del Espíritu siempre se junta, se vincula con el unir, con el dar vida, con recrear y crear, pero eso no le quita santificar también, eso no le quita su carácter personal, es un Dios personal a la vez que es más personal. Y como explica Moltmann, hay un ir y venir, una ida y vuelta, o en latín un exitus y un reditus, que es que el Espíritu sale del Padre por el Hijo y va al mundo para tomarnos de la mano, para llevarnos al Hijo y con el Hijo al seno del Padre, para que seamos adoptados como parte de esta familia, como parte de esta divina y santísima Trinidad. Dios nos acoge, nos hace volver a su seno maternal y paternal. Y en esta reconciliación de toda la creación está la glorificación del Dios Trino. Y esta reconciliación es obra en parte del Espíritu junto con el Hijo y con el Padre. Y en esto Dios se glorifica, ¿por qué? Porque la gloria de Dios es que toda la creación florezca, que toda la creación viva. Entonces, cuando una cosa no quita a la otra, pensemos siempre así, que el Espíritu haga tal cosa no quita que la haga el Padre y el Hijo. Y que el Espíritu glorifique a Dios, Padre e Hijo, uniéndolos en amor, no implica que el Padre no haga lo mismo o que el Espíritu no haga lo mismo, porque siempre hay una dinámica de interrelación, la perijóresis o la intercompenetración o la mutua interrelación en una especie de danza eterna de las tres divinas personas intercompenetradas a la que nos invitan a nosotros a entrar y a participar y a ser divinizados, pero no porque seamos Dios, sino porque al ser más humanos nos parecemos cada vez más a Dios. Entonces hay una paradoja que al volver a ser más humanos, de humanizarnos, estamos siendo divinizados. Ese proceso de santificación, de divinización, de transformación es para siempre. No termina en el momento de la conversión, no termina en el momento de la muerte, sino que es como Dios mismo un proceso precioso, eterno, dinámico, es un baile que dura para siempre. Bueno, ustedes preguntaban también cómo es esto de Dios, corona de la creación. En la Biblia hay dos tendencias que coexisten en la actualidad, en la actualidad y en la mutualidad. La antropocéntrica, que es ver al ser humano como pináculo de la creación, y la cosmocéntrica, que consiste en ver al ser humano simplemente como parte de la creación. Por ejemplo, en el Salmo 8 vemos al ser humano como lo máximo de la creación, y en el Salmo 148 vemos cómo el ser humano se integra en todo el cosmos como parte de un cosmos que adora al Señor. Moltmann entonces quiere corregir una tendencia antropocéntrica exagerada que olvida la parte cosmológica, no quiere minimizar al ser humano, pero tampoco quiere exagerar su centralidad a expensas a costas del resto del cosmos. Recurre entonces a su pensamiento dialéctico, donde siempre pregunta las cosas mirando para los dos lados. Por ejemplo, no pregunta solamente qué significa Dios para la creación, sino también qué significa la creación para Dios. Y tomando muy en serio la dinámica trinitaria, se pregunta qué significa para Dios la encarnación. El hecho de que el Hijo Eterno se haga ser humano concluye que el verdadero ser humano, el postrer Ardán, el ícono de lo que significa ser humano, la corona de la creación es Jesucristo. Pero Jesucristo también es Dios. Dios, al entrar solidariamente a la creación a través de la encarnación en lo profundo de lo ser humano, de lo humano, se torna aquello que el ser humano por sí solo no podía llegar a ser. Se torna esa corona de la creación que responde en amor a Dios su creador. Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos y al hacernos nos empodera. Entonces, al Dios ser la corona de la creación, indirectamente nosotros también lo llegamos a ser. Una cosa no quita la otra. Una vez más estamos en la dialéctica. Bien, el tema, la pregunta 6 es cómo es este tema de la autolimitación de Dios. Voy a cortar acá y hacer una parte 2 para que no se haga tan pesado, tan largo el video. Entonces, primera parte termina aquí, segunda parte arrancaremos con la autolimitación de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!